Esta joven caminaba con total normalidad en dirección a su casa en Carabahillo. De pronto los perros se empezaron a ladrar y es sorprendida por el fuerte sismo que le obliga a correr. En Miraflores este hombre estaba paseando a su mascota. De pronto empieza a moverse la tierra. Lo primero que hace es coger a Firulais y se lo lleva rápidamente. En otro distrito de la capital, miembros de esta familia corren presos del pánico. Todos ya en pijamas buscan la puerta de salida mientras tratan de salvar a sus mascotas. En Miraflores, frente al palacio municipal, estas personas esperan en el paradero. De pronto el remesón los obliga a salir a la pista. Se abrazan y se acercan a ellos y salen corriendo estos comensales de este conocido restaurante de comida rápida. En estas otras imágenes, una familia que siente el remesón del movimiento telúrico decide salir de su vivienda. La cámara de seguridad termina volteándose. El circuito cerrado de estos negocios también mostraron la ferocidad del sismo. Esta cámara ubicada en un local de La Victoria captó cómo se rompieron las botellas de vidrio al impactar contra el suelo. Y en esta otra bodega, en medio del sismo, la dueña no logra escapar porque la reja se encontraba cerrada con llave. Se aferra a la puerta, se toma de la cabeza, mientras los segundos pasan y se hacía más intenso el movimiento. El que sí logra evacuar es uno de sus perritos que escapa entre los fierros. En la cuadra 7 de la avenida Las Flores, en San Juan del Urigancho, estos comensales salen rápidamente de un restaurante para ponerse a salvo. Igual que decenas de personas que escapan por las escaleras. Imágenes impresionantes de los llamados ojos de la ciudad. Las cámaras de seguridad que registraron el segundo a segundo del sismo de 6 grados.